18 de diciembre, a todos nos llega, Alejandro de Macedonia en simulatero, muertos los dos vinieron a parar en una misma cosa, o bien fueron reasumidos en las mismas razones generadoras del mundo, o bien se dispersaron igualmente entre los átomos, Marcurelio, en un mundo en que en muchos sentidos cada vez más desigual, no hay muchas experiencias verdaderamente equitativas, cuando Benjamin Franklin afirmó que en este mundo nada es seguro, salvo la muerte y los impuestos, no tenía manera de saber lo diestra que es mucha gente para evadir los impuestos, pero y la muerte, es lo único que todos experimentamos, a todos nos espera el mismo fin, sin importar si conquistaste el mundo conocido o voliaste los zapatos de quien lo hicieron, al final la muerte nos convierte a todos en iguales de forma radical, es una lección de humedad extrema, Shakespeare hizo que Hamlet hablara en términos implacables de Alejandro Magno y Julio César, imperioso César, muerto y en arcilla trocado, bien puede tapar un agujero para impedir que pase el viento, y que ese polvo hay, que al mundo quitaba el aliento, remiende una pared para protegernos del invierno helado, la próxima vez que te sientas todo poderoso, o lo contrario, recuerda que todos terminaremos igual, en la muerte nadie es mejor, nadie es peor, todas nuestras historias tienen el mismo fin.